Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ahora voy a hacer algo sencillo. Voy a hacer unas salchichas con quesito y... Bueno, todo lo que tengo aquí ya listo, ustedes van a ver. Y va a ser algo fácil y rápido. No pensaba grabarlo, pero bueno, decidí hacerlo. Espero que les guste. Bueno, voy a empezar con estas salchichas. Estas salchichas, las voy a abrir a la mitad, primero. No hasta abajo, solamente un poco. A ver si no se me pasa, porque si se me pasa, pues ya ni modo, así lo voy a freír. Miren. Luego de la otra parte, le voy a abrir otro poquito. Luego la volteo y de la otra mitad, igualmente le abro un poco. A ver, espero que no se me rompa toda. Bueno. Vean. Aquí tengo la salchicha. Así voy a abrir las otras dos. Y las voy a cocinar, las voy a poner aquí en el sartén, que ya lo tengo calentándose un poco. Y bueno, miren. Aquí las tengo listas, las voy a poner de una vez. Tengo fuego lento. Y lo voy a poner así, volteadita. Y así voy a abrir las otras dos y las voy a poner al sartén. Bueno, miren. Y aquí tengo las tres salchichas abiertas. Esta ya la acabo de voltear. Entonces ya está lista. Le voy a poner queso, para que se vaya gratinando. Este, le voy a poner quesito acá. Lo que le quepa. Y este, bueno, voy a esperar a las otras, que se cozan un poquito más. Este, mientras les voy a decir lo que les voy a poner. Bueno, aquí tengo tres huevos. Le voy a poner unos huevos. Me faltó el tocino. Ese, olvidé comprar el tocino. Pero bueno, como siempre, algo nos, este, se, se olvida. Le voy a poner tres huevos, un poco de pimienta y la sal. Y este queso, queso Monterrey. Aquí lo tengo, está la bolsita. Pero puede ser el queso que ustedes tengan. Y este, que más les guste. Bueno, ya este, voy a voltear las otras. Para prepararlas. Bueno, aquí ya saqué una. Aquí voy a sacar la otra. Como ven, todavía falta que se acabe de gratinar. Pero como le voy a poner huevo. Cuando yo le ponga el huevo, pues ya se va, ya va a quedar bien. Si ven, esto es fácil y rápido. Este, y yo creo que ustedes, pues lo pueden, lo pueden hacer, este, al gusto. Lo pueden poner, como les digo, tocino. Y este, lo que ustedes gusten, agregarle. Entonces ya vamos, voy a sacar esta y voy a hacer los huevitos aquí mismo en el sartén. Bueno, aquí voy a sacar la última. Aquí tengo las tres salchichas. Vean, se ven grandes, pero en realidad son tres. Pero son de las salchichas jumbo, de las grandecitas. Este, y ya con esta, con esta racita que me quedó. Voy a hacer los huevos. Entonces subirle un poco, subirle un poco la, la flama. Bueno, aquí están los huevos. Los voy a hacer de una vez acá. Le pueden agregar cebolla, le pueden agregar lo que ustedes gusten. Yo estoy tratando de hacerlo fácil y práctico y que ustedes hagan un desayuno o una comida rápido. Y este es fácil de hacer. Le voy a agregar un poco de pimienta. Un poco de sal. Y bueno, ya. Ya nomás lo voy a revolver. Y ya vamos a esperar a que se coza un poquito. Vean, ya está el huevito. Vean, ya con lo caliente se estaba gratinando ya el queso. Y este, igual le vamos a poner el huevo encima, revuelto, con torta, como ustedes quieran hacerlo. A ver si lo puedo agarrar. Voy a agarrar las pinzas. Para agarrar todo el huevo. Y sea más rápido. Vean, pueden ponerle queso, queso fresco. El tocino que se me olvidó comprarlo. Pueden agregar unas tiras de tocino doradito. Y aquí está el huevo. Y con lo caliente se acaba de gratinar bien el queso. Este, lo voy a poner un poco. Aquí tenía yo queso parmesano. Y lo voy a espolvorear un poco encima. Y este. Y bueno. Fácil, práctico y este. Y rápido. Como ven, esto está. Quedó muy rico. Ya lo he hecho otra ocasión. Y este, pensé que enseñárselos. Espero que les guste. Espero como que lo hagan. Y también espero sus comentarios. Y si les gustan todos los videos que yo hago. Pues este, compartanlo. Y espero también sus este. Como les acabo de comentar. Sus comentarios. Y bueno. Este, nos vemos entonces. Hasta el próximo video. Y que la pasen bien. Hasta luego.